Dios, y que algún día nos volveremos a ver, no Tú te moriste el día que me fuiste infiel Aunque sigas con vida Te recé una novena y no quedan presidos de ti Enterré tu amor Veinte pies bajo tierra En un ataúd se podrió Toda mi pasión Como una piedra en el mar Se hundió junto a tu traición Enterré tu amor Me juraste un amor bonito Pero se expiró por mi indignación Me bañé en amor y aco enterito Pa' quitarme tu olor Ay, chichi No guardo luto a difuntos traicioneros Y me cosí la herida Y me cosí la herida Por un ave maría Pero no me ha piado de ti Y enterré tu amor Veinte pies bajo tierra En un ataúd se pudrió Toda mi pasión Toda mi pasión Como una piedra en el mar Se hundió junto a tu traición Enterré tu amor Me juraste un amor bonito Pero se expiró por mi indignación Me bañé en amoníaco Me bañé en amoníaco enterito Va' quitarme tu olor Escucha las palabras De un hombre Que no se viste de negro por ti You won't forget Romeo Y yo ni te recuerdo Enterré tu amor Veinte pies bajo tierra En un ataúd se pudrió Toda mi pasión Como ceniza en el máster Me fumó junto a tu traición Enterré tu amor Me juraste un amor bonito Pero se expiró por mi indignación Me bañé en amoníaco enterito Va' quitarme tu olor Aplausos 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 Aplausos